muy bien vídeo número 208 del curso de flet seguimos adelante en el vídeo anterior estuvimos codificando la clase a play out que hereda de row desde aquí recordemos antes este layout desde aquí necesitamos básicamente un botón que permita bueno antes dejaré abierta la aplicación para poder referenciar esos controles hay un botón de tipo icon button es un botón con icono que tiene un icono al lado izquierdo un icono que tiene un círculo a ver esto porque aparece resaltado acá está el menú de usuario es este con este icono podemos ocultar la parte de la izquierda cuando esté seleccionado cuando se active entonces será arrow cycle right es básicamente la operación que se logra con ese botón y donde está codificada está codificada vaya que pasó algo está codificada aquí el cambio de estado en esta parte la barra no queda visible si es si está visible y queda visible si no está visible y no queda visible si está visible esto es básicamente un switch se alterna entre dos estados y el icono la selección del icono para este botón alterna entre dos estados se niega el valor de bar de verdad de select regresemos a ver es por aquí por aquí por aquí más arriba bueno escribamos el site bar este site bar aún no existe porque aparece esto como modificado esto debe quedar así a ver sin ninguna modificación no fue esta modificación la que agregamos creo que queda a ver sin ninguna modificación o lo que podríamos hacer directamente de github dexto bueno lo que hay no es una modificación la que está pendiente sino esta importación entonces aquí creemos el archivo el archivo site bar aquí ya es la barra lateral en sí es decir que voy a hacer para no estar alternando yendo arriba y abajo copiaré la url de este layout es el mocap nos vamos a centrar en esta barra lateral listo entonces aquí esto sería la barra lateral importamos varios elementos de defleta entonces vendría colores icono pari marín 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 ahí en orden alfabético y enseguida y bueno faltó a la y menta a la y menta Saiyón tapía cambia la cálula robertabadfordfordford coorden radios también ya está color icons igual siguen las clases coloquemos aquí column y container estaría antes con tener Estoy haciendo mal la cuenta Es así Container Navigation Rail Navigation Rail Destination Después estaría User Control ¿Qué otro elemento? Faltan todavía Faltan Row y Text Listo Y empezamos la codificación de la clase Sidebar Sidebar Esta clase hereda de User Control ¿Vale? Heredamos desde ahí Creemos el constructor Viene Sí, Cell La palabra clave Cell El app Layout Layout Y la página Desde aquí Llamamos al constructor De la clase Padre Aunque aquí A ver Listo Completemos esto Básicamente No nos está dando Todos los elementos Entonces evito el uso De GitHub Texto Creemos un constructor Creemos un constructor Para App Layout Corrijo un atributo Para App Layout Un atributo para Page Es lo que sucede aquí Bien Bien Listo Los ítems de navegación Entonces Cell.to Nav Items Esta es básicamente Una lista Con elementos Navigation Rail Destination Entonces Cerremos paréntesis Y empezamos a parametrizar El Label El Label Content Es básicamente Es básicamente A ver Label Content Label Content Es un text Que dice Members Listo Label Ahora sí Members Y ahí aparece El ícono De una persona Icon Punto Person Todo en mayúscula El ícono seleccionado Después de que escribamos Todo esto Realizaremos una ejecución De la aplicación Para ir viendo El resultado Selected Icon Entonces Es básicamente El mismo ícono anterior Ok Creo que Me equivoqué Este es el Me concentré Aquí Entonces Duplicaré Esto Y cambiamos valores Aquí es Board Board Aquí es Board Book Out Line Book Outline Bien Terminamos aquí La especificación De Del constructor Cell Cell Punto Top A ver Esto quedó mal escrito Cell Punto Top Nav Rail Creamos Un objeto De tipo Navigation Rail Cerramos paréntesis Ahí El primer índice Seleccionado Ninguno Corrijo Corrijo Este es el índice Seleccionado No especificamos Solamente especificamos None Para indicar Que no hay selección El label Type Que sea All El tipo De label Tendríamos que Ir y revisar Que significa All Sobre el label Type En la clase Navigation Rail Por ahora Nos conformamos Con colocar All Cuando cambie A ver OnChange Cell Punto Top Nav Change Esta clase Perdón Este es un Es un método Que está pendiente De ser definido Los destinos Los que están definidos En la En la lista Top Nav Items El color de fondo Que sea Blue Grey Blue Grey Extended Ese color A ver Por aquí Está abierta La aplicación Blue Grey Se refiere A el color Que aparece Acá Al lado Izquierdo VG Color Extended Le asignamos True Expand También En true Vale Entonces Efectuemos Un commit Que diga Aquí Inicio De la Creación De la Barra Lateral Control Enter Control P Ok Entonces Podemos Dejar Hasta Este Punto Y Continuar En el Siguiente Video Adiós Gracias.